¿Qué dijo Jürgen Klopp, el DT, de el Liverpool por el ingreso de Luis Díaz ante el Inter por Champions? El colombiano ingresó muy bien en el triunfo de Liverpool en Champions League y recibió un elogio de parte de su entrenador. Luis Díaz ingresó en lugar de Estadio Mané por Champions y lo hizo de manera superlativa. Si bien no marcó, generó una asistencia y logró darle el aire, el frente del ataque al equipo, todo parecía predecible y el delantero colombiano movió la desespero con algunos desmarques de ruptura y además con su constante movilidad para brindarle referencias a los defensores rivales. En efecto, se trató del rendimiento de Klopp que valoreó considerablemente. Abro comillas, Luis es tan natural que cuando entra es eso nos hace muy útil, afirmó este miércoles en rueda de prensa. Es que no es la primera vez que el técnico del Liverpool elogia. Su alegría y su amor por el fútbol es tan evidente, en los entrenamientos no puede dejar de sonreír. Nunca he tenido un jugador así, es una locura, esperamos mucho de él. Llegó un buen presentimiento de que si era una historia muy bonita para él y para el Liverpool, es un chico top, un jugador de primera, ya lo había demostrado. Tiene que acostumbrarse a diferentes cosas para saber exactamente lo que quiero de él, había expresado en la previa con el duelo con los italianos. El entrenador alemán ya lo había elogiado en el partido posterior al Leicester, que había finalizado con el triunfo 2 por 0 en la Premier League, y el colombiano había sido en esa ocasión titular. El de Díaz fue uno de los mejores primeros juegos que vive un jugador nuevo, eso es cierto porque se ve completamente natural, dijo Klock. Luego fue más cauteloso, tenemos que ver cómo se adaptará a todas las cosas intensidades que hay en la Premier League, no hay prisa. Contra el Leicester City fue una buena oportunidad para comenzar, soltó el DT en aquella ocasión. Pero amigos, esto es todo elogios para Luis Díaz, a pesar de apenas llegar al Liverpool, publiqué opinas del rendimiento de Luis Díaz en el momento en la Premier League. Déjame tu comentario, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!